Y ahora vamos a la noticia del fin de semana. Ayer sábado, al cumplirse dos años de la cuestionada concesión canalera otorgada por el gobierno al empresario chino Wang Jing, se realizó una nueva marcha de protesta en la ciudad de Huigalpa. Unidos contra la amenaza de expropiación, miles de campesinos llegaron a Huigalpa Chontales para protestar contra el canal interoceánico. Ya son 47 marchas que destilan el descontento popular. El gobierno de Daniel Ortega entregó la concesión a la empresa china HKND. Este gobierno que tenemos nos quiere quitar nuestras propiedades que Dios nos ha regalado. Entonces la andamos defendiendo hoy, aquí diciéndoles que no, que no queremos canal, no queremos nada con él. ¡No queremos canal los campesinos! ¡Somos productores! ¡Somos finqueros! ¡Y nos dicen los botoniones! Porque se me piensa robar mi tierra y ¿dónde voy a dejar a mis hijos? Mi tierra yo la compré a 15 mil pesos, ahorita me dicen que me van a pagar a 7 mil. ¿Cuánto estoy perdiendo? Entonces estamos en contra del canal realmente y vamos a luchar. ¡Fuego, fúne, fúne! ¡Fuego, fúne! Vienen de San Miguelito, Nueva Guinea, la isla de Ometepe y otros municipios. A lo largo de los 278 kilómetros de ruta hay muchas historias como estas. El gobierno dictatorial está imponiendo, bajo su voluntad y sin el apoyo de la población. Y a la población la está marginando y la está amenazando con expropiarle de sus tierras y destruir el lago. Entonces es algo que la lucha tiene que continuar. ¡Fuego, fúne, fúne, fúne! El gobierno campesino está demostrando que defiende su propiedad, que defiende su tierra, que lo sabe hacer y que va a tener éxito. Hace unas semanas el gobierno recibió de la firma ERM los estudios de impacto ambiental y social. Nadie fuera de la cúpula conoce del contenido. El secretismo agudizó la desconfianza sobre el proyecto. Es algo absurdo. Es un estudio hecho a la carrera que para nosotros no tiene ninguna confiabilidad. Los ánimos caldeados provocaron dos altercados violentos y expresiones de repudio al partido sandinista. La indignación encontró un blanco en los murales alusivos a Daniel Ortega. Este militante sandinista que se encontraba en la casa departamental del partido se llevó la peor parte. ¡Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo! Después de dos horas y medias de marcha, los campesinos regresaron a sus casas, contemplando los extremos a los que están dispuestos a llegar para defender su tierra. Eso es lo que ocurrió en esta nueva marcha de protesta. Y mientras tanto se mantiene en el secretismo, el estudio de impacto ambiental y social sobre el canal interoceánico, que debería ser objeto de un amplio debate público y del escrutinio de una comisión de expertos independientes. ¡Gracias!